Buenas tardes, soy el Dr. Jesús Torres Espinoza en la asignatura de farmacología. En esta ocasión continuaremos hablando de los fármacos utilizados con respecto al sistema nervioso autónomo. En esta situación pues vamos a hablar ahora de los parasimpaticomiméticos o agonistas parasimpáticos o agonistas colinérgicos. Ya estuvimos viendo con anterioridad cómo funciona el sistema nervioso simpático y cómo funcionan los simpaticomiméticos o agonistas y los antagonistas adrenérgicos. Ahora bien, el sistema nervioso parasimpático la mayor parte de las veces va a llevarle la contra al simpático. Si el simpático estimula, el parasimpático relaja. Si el simpático produce hipertensión, este va a producir hipotensión. Si el simpático produce bradicardia, este va a producir taquicardia y así sucesivamente según los receptores que se alteren. Básicamente vamos a tener como el sistema nervioso parasimpático a que todas aquellas fibras neuronales o axones o dendritas o terminaciones neuronales que van a ser sinapsis y van a funcionar a través de la acetilcolina. Esto va a comprender diversos ámbitos del sistema nervioso autónomo. Recuerden que el sistema nervioso autónomo es una división del sistema nervioso que no está conectado directamente al sistema nervioso central y que tiene una acción prácticamente por separado. Entonces, esto va a funcionar o va a comprender diferentes áreas. La placa motriz, por ejemplo, esta placa se va a encontrar a nivel de la musculatura esquelética del músculo estriado y va a funcionar con acetilcolina sobre receptores nicotínicos. Entonces resulta que la nicotina también podría ser capaz de estimular nuestros receptores nicotínicos y provocar algunos efectos colinérgicos. A través del sistema nervioso central nos va a afectar los receptores muscarínicos y nicotínicos, dos tipos de receptores diferentes. Más adelante vamos a ver qué se afecta o qué se estimula con cada uno de ellos. Recuerden que en el caso del sistema nervioso autónomo tenemos fibras preganglionares, el ganglio neurológico o neuronal y luego las fibras posganglionares. En el caso de las fibras posganglionares, el neurotransmisor es la acetilcolina y va a afectar a los receptores muscarínicos. Entonces básicamente tenemos dos y dos y uno mixto. Tenemos que en la sinapsis del ganglio, en el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como borrasimpático, va a haber una estimulación nicotínica. En la placa motriz va a ser una estimulación nicotínica y en el sistema nervioso central es mixta de ambos receptores, tanto muscarínicos como nicotínicos. Mientras que en la unión neuroefectora del sistema nervioso autónomo parasimpático y en las fibras posganglionares del sistema nervioso autónomo simpático, va a estar estimulando la acetilcolina a los receptores muscarínicos. En cuanto al ciclo metabólico o la formación de la acetilcolina, pues se va a formar a partir del acetilcoenzima A mezclada con otro compuesto que es la colina y va a pasar por un proceso llamado acetiltransferasa de colina. Bueno, esta enzima es la que va a provocar esta reacción química generándonos la acetilcolina tal como neurotransmisor. Bueno, ahora aquí vemos algunos de los receptores. Los receptores M, que son los receptores muscarínicos. Estos receptores van a estar acoplados a proteínas plasmáticas de tipo G y se van a estimular muy lentamente al ser activados porque si se activan de forma muy rápida pueden provocar efectos o respuestas tanto excitatorias como inhibitorias muy marcadas. Vamos a tener receptores del M1 hasta el M5. Recuerden que, por ejemplo, cuando hablamos del sistema nervioso simpático había receptores alfa1, alfa2, beta1, beta2. No habría más pierde. En este caso vamos a tener 5 y cada uno va a tener una función diferente y una ubicación diferente. Por lo pronto, aquí este apartado de los mediadores lo vamos a obviar en el momento. Tal vez lo analicemos un poco más adelante por separado. Los receptores muscarínicos tipo 1 se van a encontrar a nivel del sistema nervioso central. Se van a encontrar en las neuronas ganglionares del sistema nervioso vegetativo, que es igual al sistema nervioso autónomo, que es lo que estamos analizando. Se van a encontrar directamente en los ganglios como tal, así como en las glándulas gástricas y salivales. Entonces nos va a provocar varias funciones o varias situaciones como excitación y agitación a nivel del sistema nervioso central, aumento de la sección gástrica y mayor salivación. Los receptores M2 los encontramos en las aurículas, en el corazón y en el sistema nervioso central. De estos, lo más importante es que puede provocarnos inhibición cardíaca, con lo cual puede bajar la frecuencia cardíaca. Luego, los M3 los vamos a encontrar en varios tipos de glándulas, en el músculo liso y en el endotelio vascular predominantemente, generando una hipersecreción de las glándulas a nivel global, contracción de algunos tipos de músculo liso y vasodilatación, o sea que puede provocarnos una bajada de presión arterial. En el sistema nervioso central vamos a encontrar también los M4, principalmente en la corteza y en dos lugares, que es el núcleo, el cuerpo y el cuerpo estriado. Esto va a provocarnos un estímulo de la locomoción, lo cual puede provocar hipersinesis en los pacientes. Y el M5 son receptores que encontramos a nivel de la sustancia negra o sustancia negra, glándulas salivales y en el músculo ciliar, y hasta el momento se desconoce verdaderamente la función que tengan estos receptores, solo sabemos que existen. Ahora pasamos con los receptores nicotínicos. Los nicotínicos los vamos a encontrar distribuidos de diferente manera que los anteriores, son menos para empezar en categorías. Tenemos dos categorías, tipo 1 o tipo 2, son receptores que están acoplados a canales iónicos que son dependientes de receptores. El canal iónico vamos a tomarlo como si fuera un canal que permite la entrada o salida de diferentes sustancias de la célula y el receptor va a ser la cerradura y por tanto el fármaco va a ser la llave que abre esa cerradura y por tanto abre esa puerta. Se van a activar rápidamente porque van a originarnos respuestas de tipo excitatorio. También se supone que reaccionan a la nicotina. Entonces tenemos los tipo 1 que se van a localizar en las terminales coloenérgicas presinápticas y en las neuronas postganglionares. Es un antagonista principal de este medicamento que es el trimetafán, lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos los tipo 2 que se van a localizar en las placas neuromusculares del músculo estriado. Por ejemplo, de este tipo de receptores nicotínicos podemos encontrar como antagonistas la tubocurarina y el alfa-búngarotoxina. Que por ejemplo, esta la tubocurarina es una sustancia que se encuentra a partir de una toxina que utilizaban los nativos del Amazonas que se llama curare. El curare es un tipo de veneno o toxina que se extrae de algunas ranas venenosas amazónicas y lo que produce es bloquear la placa motora de los músculos. Entonces lo que produce es una parálisis generalizada. Entonces, por ejemplo, hay algunos anestésicos que ocupamos ya en medicina que decimos que tienen una función curariforme que quiere decir que van a provocar una parálisis generalizada de los músculos. Entonces pueden provocar parálisis del músculo, pero sin embargo no nos van a alterar el estado de conciencia del paciente. Ahora pasaremos a ver una lista de trabalenguas y nombres raros en cuanto a los medicamentos que se utilizan para imitar las funciones o reacciones de estos fármacos que vamos a nombrar en el grupo como parasimpático-miméticos. Aquí están parasimpático-miméticos o agonistas colinérgicos o colinomiméticos. Son tres nombres que son para referirnos a lo mismo. ¿Qué actividad farmacológica nos van a generar? Pues van a activar directa o indirectamente los receptores colinérgicos y hacen muscarínicos. Bueno, principalmente los muscarínicos para el sistema nervioso parasimpático. También nos activan los nicotínicos, pero esta acción va a variar según el tipo de fármaco del cual estamos hablando. Entonces, por ejemplo, los que son muscarínicos van a ser órganos que están inervados por el sistema nervioso parasimpático. Mientras que los nicotínicos los vamos a encontrar principalmente en las sinapsis ganglionares, o sea, los puntos donde las neuronas se unen en los ganglios del sistema nervioso vegetativo, en la médula suprarrenal y en la placa motora de todo músculo estriado. Entonces, tenemos dos, unos de acción directa y unos de acción indirecta. Tenemos, y aparte los vamos a dividir, ¿sí? Entonces, los colinomiméticos o colinérgicos de acción directa se dividen en tres grupos en total. Los muscarínicos y nicotínicos, o sea, los de acción mixta, los muscarínicos solos y los nicotínicos solos. Entonces, muscarínicos y nicotínicos tenemos la acetilcolina, el carbacol, la metacolina y la areocolina. Obviamente, el prototipo de estos simpaticomiméticos, parasimpaticomiméticos, es la acetilcolina. Es el fármaco ejemplar o ejemplo de este grupo de medicamentos. Los muscarínicos, que son específicos de los receptores muscarínicos que encontramos en todos los órganos que están a cargo del sistema nervioso parasimpático, pues son la muscarina, el beta. NECOL, la pilocarpina y la oxotremorina. En cambio, los nicotínicos, en esos encontramos la nicotina, que se encuentra en grandes cantidades en el tabaco, ¿sí? La lobelina y el dimetilfenilpiperacinio. Y luego tenemos los de acción indirecta. O sea, que van a activarnos este sistema de alguna forma aparte. Cuando vimos, por ejemplo, en los simpáticos, en los simpaticomiméticos, pues esa forma indirecta era alterándonos, por ejemplo, el almacenaje, la producción, la recaptación, la liberación. O sea, de formas que no son precisamente la estimulación del receptor. Entonces tenemos divididos en dos, en reversibles e irreversibles. Recuerden que un fármaco que es que genera una unión reversible con un receptor, quiere decir que se puede despegar del receptor y así termina su efecto. Y la irreversible es que se pega su receptor y ya no se va a mover de ahí hasta que el receptor sea repuesto por uno nuevo que no esté ocupado. En los irreversibles tenemos algunos ejemplos. En este caso, pues tenemos a el ecotiofato, el paratión y el malatión y el sarintabun. De estos principalmente, pues vamos a... Bueno, el sarín es un gas neurotóxico, pues con fines que se han utilizado con fines como si fuera arma biológica. Y el paratión y el malatión son parte de unos pesticidas que se llaman organofosforados que generan un tipo de reacción muy específico con midriasis, con salivación excesiva y parálisis en general y pueden provocar la muerte. Su contraparte o la forma de resolver una intoxicación por esta parte es con la atropina, para tratar de compensar la vasodilatación, la hipotensión y la bradicardia que se genera con el uso de los organofosforados. Luego, los de unión reversible, estos son de uso más terapéutico y en humanos ya no con fines de pesticidas o con otras funciones, sino que son ya con usos terapéuticos. En esta situación, pues tenemos a la neostigmina. Los podemos dividir en cuaternarios, terciarios y otros. Los terciarios son muy utilizados. Entre ellos tenemos solamente la fisiotigmina. En otros tenemos a la tacrina. Y los cuaternarios tenemos más ejemplos, como la neostigmina, la piridostigmina, el hedrofonio y el decametonio. Ahora, los efectos farmacológicos que nos pueden generar. Primero, ya les mencioné que teníamos dos tipos de acción, muscarínica, nicotínica y los que son mixtos, que tienen acción tanto muscarínica como nicotínica. Los muscarínicos van a tener acción directa sobre el músculo liso y las glándulas, nada más. Mientras que los de acción nicotínica tienen acción a nivel de los ganglios autonómicos y el músculo estriado. En la siguiente tabla lo que podemos ver es varias de sus características marcadas con cruces y cómo se van a afectar en ciertas situaciones. Por ejemplo, la acetilcolina, que como les dije antes es el prototipo de este tipo de fármacos. La acetilcolina va a ser muy susceptible a las colinesteras. Eso quiere decir que puede ser degradado por esas enzimas que producimos naturalmente. Va a tener una acción o afectación moderada en cuanto al sistema cardiovascular, igual en vías gangliones intestinales y vejiga. Puede tener cierta acción tópica en el ojo, aunque tenemos algunos que son mucho más eficaces como la pilocarpina o el betal de col. Y tienen cierto antagonismo, la atropina. Entonces la atropina nos puede servir como un antídoto en caso de una intoxicación. Y si se fijan, prácticamente en todos tenemos una acción alta de la atropina como antagonista, excepto en el caso del carbacol. Y tenemos igual, el carbacol va a ser el que tiene una acción nicotínica mucho mayor de todos los de la lista, siendo los que no tienen ningún tipo de acción nicotínica, el betanecol, la muscarina y la pilocarpina. Igual, los que sean susceptibles a ser degradados por las colinesterasas naturales, pues el carbacol, el betanecol, la muscarina y la pilocarpina están exentos, no son realmente afectados por esa situación. Ahora, a nivel cardíaco todos tienen cierto efecto similar. En el nodo sinauricular van a disminuir la frecuencia cardíaca. A diferencia de los simpaticomiméticos, pues esto se llamaría cronotropismo negativo. También van a generarnos inotropismo negativo, quiere decir que van a disminuir la potencia o la fuerza de contracción del músculo cardíaco, así como la duración del potencial de acción y acortamiento del periodo refractario, o sea, el periodo en el cual las fibras musculares no pueden ser excitadas de nuevo por un potencial de acción. En el nodo auriculoventricular también nos van a dar dromotropismo de tipo negativo, quiere decir que van a disminuir la velocidad de conducción y eso también contribuye a disminuir la frecuencia cardíaca. Y en el caso de la estimulación del nodo auriculoventricular, nos generan un efecto contrario, en el sentido de que por un lado provocan un acortamiento del periodo refractario y por otro una prolongación del mismo. En el haz de gis, las fibras de Purkinje y ventriculares tienen muy poco efecto ya a ese nivel porque hay una muy escasa inervación colinergica. Otras acciones que nos pueden generar el uso de estos medicamentos tenemos a nivel del tubo gastrointestinal o tracto gastrointestinal, en el estómago van a incrementar la motilidad y las secreciones. En cuestión del intestino incrementan la motilidad, pero pueden provocar un espasmo cólico y van a generar hipersecreción, lo cual puede provocar diarrea, relajación del espíritu anal y difecación involuntaria. En el tracto geniturinario, a nivel de la vejiga van a provocarnos una contracción del músculo detrusor, lo cual incrementa la presión que hay dentro de la vejiga. A su vez van a generar una relajación del trígono y del esfínter vesical, lo cual puede provocarnos un basamiento por incontinencia. Y posteriormente tenemos un incremento del tono y de la motilidad ureteral. Esta situación se ve marcada, por ejemplo, en personas que han sufrido una impresión muy fuerte, podríamos decirlo de forma coloquial que los asustan. Hay personas que sufren alguna situación emocional muy fuerte. Y de entrada hay una descarga de la enérgica con todos los efectos que eso conlleva. Subida de frecuencia cardíaca, hay una amidriasis, hay una subida de presión, llega más sangre a los músculos. Pero cuando pasa el efecto de esta estimulación simpática, viene una estimulación parasimpática. Y son los típicos ejemplos de personas que, tras una impresión muy fuerte, un susto, pierden el control de los esfínteres y se orinan sobre sí mismos o defecan de la impresión. También a nivel de las glándulas exocrinas van a incrementarse las secreciones en general a nivel global, lo cual se puede llamar efecto hipercrínico. En aparato respiratorio, a nivel de los bronquiolos y las glándulas bronquiales, puede provocar broncoespasmo, a diferencia de la acción del sistema nervioso simpático e incremento de secreciones de la mucosa bronquial. A nivel del ojo, nos va a afectar músculo ciliar y músculo del esfínter, lo cual puede provocar miosis y puede provocar una disminución de la visión cercana. Continuaremos mañana viendo algunos ejemplos más de estos fármacos y algunos mecanismos de acción específicos.